¿Cuáles son las distancias que se establecen entre dos planos, que son paralelos entre sí? Hay algunos que se ven de manera bastante clara cómo quedarían paralelos entre sí, como por ejemplo el plano paralelo al plano de proyección horizontal P' y el plano paralelo al plano de proyección horizontal Q'. Pues basta con trazar una recta perpendicular a ambas trazas para determinar entre esas dos trazas, la distancia que queda entre esas dos trazas, como distancia en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con los planos proyectantes. Atención, porque tenemos este plano, plano P' P, y el plano definido por sus trazas Q' Q. La distancia que hay entre esos dos planos siempre será en su proyección vertical, sobre su proyección vertical, las trazas verticales me darán la clave. ¿De acuerdo? Aquí también se verá esa distancia en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Eso siempre se va a ver de manera directa, no hay que hacer ningún tipo de operación. ¿Vale? El asunto cambia cuando los planos son oblicuos. Por ejemplo, el plano por sus trazas P' P, y el plano definido por sus trazas Q' Q. Son planos paralelos entre sí, ¿de acuerdo? La traza P' paralela a Q' y P y Q también. Si no fueran paralelas, se cortarían. No se podría hacer ningún ejercicio de estudio de distancias. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues el ejercicio en realidad tiene bastante semejanza con el anterior. ¿Vale? El anterior eran dos rectas paralelas y hacíamos un plano y las cortaban, ¿no? En este caso, esos dos planos, por ejemplo, este plano y este plano, van a ser cortados por una recta. Y esta recta va a tener un punto de intersección en el plano superior y otro punto de intersección en el plano que tenemos aquí abajo, ¿de acuerdo? Estos dos puntos se pueden llamar punto A y punto B. Nosotros, cuando hallemos la distancia que hay entre el punto A y el punto B vamos a tener una clave de ejercicio, ¿de acuerdo? Básicamente se trata de eso. Así que, lo que voy a proceder es a hacer una recta que sea perpendicular a las trazas verticales para asignarle el nombre de R' y por donde yo estime oportuno siempre y cuando sea perpendicular a las trazas horizontales pues sitúo lo que va a ser la proyección horizontal R. ¿Vale? Ya tengo la recta R que es perpendicular a ambos planos. ¿De acuerdo? Voy a contener la recta R en un plano para poder hallar el punto de intersección tanto con el plano P como con el plano P. Entonces, R la contengo en el siguiente plano por ejemplo el plano M y procedo a hacer el punto de intersección o sea la recta de intersección del plano M con el plano P. P prolongo un poquito ¿vale? P lo prolongo un poquito para hallar de esa manera el punto H y tener perpendicularmente sobre la línea de tierra el punto H'. M' con P' corta en el punto V'. Abajo tendré sobre la línea de tierra el punto V. Bien, al unir V con H al unir V con H resulta que se me genera mi primero de los puntos. ¿Veis? La recta R corta con esta recta proyección horizontal auxiliar en ese punto. Aquí es donde voy a tener yo el punto A proyección horizontal del punto A'. A' pues sobre R'. Aquí. Y recordar ese punto es el punto de intersección del plano P con la recta R. Ahora vamos a hallar la recta de intersección del plano Q con el plano M. Sigo utilizando el plano M que es el plano que contiene la recta. La recta esa única recta es la que debe cortar ambos planos. Así que tengo aquí el punto V' y aquí abajo tengo V. Atención porque el trazo horizontal M corta con trazo horizontal Q en este lugar. Punto H'. ¿H' pues también coincide con el H' antiguo de la recta, o sea del plano P? Total. Al alinear V con H hago la proyección horizontal de esa recta de intersección para hallar atención en el punto de corte con la recta R la proyección horizontal del punto de intersección B. Por lo tanto B' ¿dónde va a quedar? Pues contenido en R' y en Q. Este punto recordar B' pertenece a Q. Ya tengo los dos puntos el punto A y el punto B. Basta con hallar la distancia en verdadera magnitud que se establece entre esos dos puntos. Así que por diferencia de alejamiento o por diferencia de cota resuelvo el ejercicio. ¿Vale? Venga, por diferencia de alejamiento por ejemplo, yo trazo paralela a la línea de tierra desde A y perpendicular a la línea de tierra desde B. Y aquí hay una diferencia de alejamiento entre el punto A y el punto B. Pues bien, yo o bien desde A' o bien desde B' trazo una recta perpendicular. Por ejemplo, desde A' hacia arriba. ¿De acuerdo? Desde A' hacia arriba. Así que A' hacia arriba. Perpendicular a A' B'. Y sobre esa recta perpendicular voy a llevar mi diferencia de alejamiento. Esto voy a poner aquí. Este punto lo voy a alinear con B. Es decir, el punto superior, el otro extremo, de esa de esa diferencia de alejamiento trasladada con B. Estableco el triángulo rectángulo típico de mi problema de distancias y ya tengo el ejercicio resuelto. Todo eso sería o sea, todo esto es la distancia que hay entre el punto A y el punto B en verdadera magnitud. Es decir, la distancia que hay entre el plano P y el plano Q. y el punto B y el punto B y el punto B que hay que tener que tener no